Calcula K para que el resto de esta división sea cero. ¿Qué hago? Calcula K para que el resto de esta división sea cero. Me hago mi Ruffini con su K, mi cita y su K es U. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Dos? ¿Por qué quiero dividir entre X menos 2? Uy, qué mal. 2 por 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. K menos 2, es K menos 2. 2 por K menos 2 es 2K menos 4. Y menos 4 más 2K menos 4 es 2K menos 8. Para que esta división sea exacta, esto tiene que dar cero. K vale 4. Te pueden preguntar esto de distintas maneras. Calcula K para que este polinomio sea divisible entre 2. No, divisible entre X menos 2. O el resto sea cero. O para que una raíz del polinomio sea 2. Aquí pone factorización de polinomio, valor numérico de un polinomio, teorema del resto, teorema del factor, el esquema de la composición de factor es polinomio. Ah, hostia, porque quiero tener la fama y te iba a caer.